Con la pena que hay en mí Porque no sabes amar Tanto mi desilusión No me asusta el porvenir Si tú me dices que no Otro me dirá que sí Entonces entonaré la canción del porvenir Canta, baila, rey, goza A tu fiesta, corazón No pienses en el mañana Porque sentirás dolor Mira que la vida es corta Y que vives para hoy Que tal vez para mañana Sentirás lo que es dolor Canta, baila, rey, goza A tu fiesta, corazón No pienses en el mañana Porque sentirás dolor Mira que la vida es corta Y que vives para hoy Que tal vez para mañana Sentirás lo que es dolor Con la pena que hay en mí Porque no sabes amar Tanto mi desilusión No me asusta el porvenir Si tú me dices que no Otro me dirá que sí Entonces entonaré la canción del porvenir Entonces entonaré la canción del porvenir Canta, baila, rey, goza A tu fiesta, corazón No pienses en el mañana Porque sentirás dolor Mira que la vida es corta Y que vives para hoy Que tal vez para mañana Sentirás lo que es dolor Canta, baila, rey, goza A tu fiesta, corazón No pienses en el mañana Porque sentirás dolor Mira que la vida es corta Y que vives para hoy Que tal vez para mañana Sentirás lo que es dolor Si tú me haces dolor Saludos Música Gracias por ver el video.